En la Cámara de Comercio de Tuluá se llevará a cabo una capacitación sobre la actualización del Registro Nacional de Turismo. La invitación es para todos los operadores turísticos de Tuluá y la jurisdicción de esta entidad. En esta actualización participarán funcionarios de la Cámara de Comercio, la Policía Nacional y Migración Colombia. El próximo 23 de enero queremos invitar a todos los operadores turísticos, aquellos que se dedican a actividades tales como la hotelería, las agencias de viaje, las personas que se dedican a transportar precisamente todo esto que tiene que ver con el turismo. Queremos invitarlos para el próximo 23 de enero de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El próximo 1 de febrero de 2019 entrará en operación la nueva plataforma tecnológica que le permitirá actualizar su Registro Nacional de Turismo con los beneficios del Decreto 2063 del 2018 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una capacitación de actualización en temas de Registro Nacional de Turismo. La ley ha cambiado, nos encontramos frente a una nueva normativa en la que permite que los operadores de turismo realicen de manera mucho más sencilla todo el procedimiento de inscripción y actualización de dicho registro. Entonces los invitamos para que se actualicen, miren cómo es la forma, el nuevo módulo virtual que va a estar a disposición de todos los operadores para que puedan realizar esta actualización de manera mucho más sencilla. Los interesados se podrán inscribir en la Cámara de Comercio. Es totalmente gratuito y sí vamos a tener una muy buena fluida de público. Es un tema bastante interesante, bastante actual. Todos los años nosotros ofrecemos esta capacitación y en esta oportunidad pues precisamente con un nuevo cambio normativo. Entonces este cambio normativo de verdad que yo creo que nos va a atraer bastante público y sí les recomendamos que se inscriban aquí directamente en la parte de desarrollo empresarial para la capacitación que se va a llevar a cabo dicho día.